En el bulevar del Hotel Sonesta se dio el vamos oficial a las actividades del festival de la leche y de la carne en su octava versión. Con un almuerzo de camaradería el municipio de Osorno a través de su alcalde Jaime Bertín manifestó su agradecimiento y colaboración a las distintas empresas, organizaciones gremiales y medios de comunicación asistentes al evento, asistentes que disfrutaron de una muy especial gastronomía en base a los productos más emblemáticos de la zona como son la leche y la carne. Otro de los hitos importantes de este lanzamiento oficial estuvo marcado por la presentación de las candidatas a reina de este certamen. Es así como Pilar Ruiz, Vilma González, Fanny Cuevas y Sandra Bustamante deslumbraron con su simpatía y belleza sobre el escenario dispuesto para la ocasión. Pero sin duda quien a la par de las candidatas se robó la película fue la mascota de Aproliche que llegó acompañada de la modelo Fanny Cuevas. La simpática vaquita posó para las cámaras, compartió con las modelos, bailó, jugó y luego recorrió el recinto saludando a las autoridades presentes en el lugar y posando para los casi 100 invitados que buscaron las instancias justas para retratarse con el divertido representante de la Asociación de Productores Lecheros. Al margen de lo lúdico y en representación de la Asociación de Productores Lecheros Aproliche participaron como invitados especiales su presidente Dieter Conov y su gerente general Michel Junod quienes compartieron animadamente con las autoridades e invitados dejando en claro que este festival cuenta una vez más con el apoyo de los productores lecheros de la zona y que con su presencia avalan el buen nombre de este festival de la leche y de la carne que se erige como uno de los eventos artísticos más importantes del sur de Chile. ¡Gracias!